No hay en cómo pararme, yo aquí voy pa' adelante Tuve dos, tres tropiezos pero me hicieron más grande Ya saben cómo es uno, solo callo y escucho Los espero de frente cuando quieran, les doy turno Cómo hay gente corriente que se aprovecha de uno Quieren verme pa' abajo, mejor sigan soñando Sigan gastando el tiempo mientras yo dinero hago Y sin mucho relajo, vamos posicionando Mi fe me tiene arriba, tus actos te traen abajo Solitos se atoraron en mentiras y sustratos Bendecido estoy y dije que ningún tope me iba a fregar Voy avanzando y hubo otros que aprovecharon Dicen que te echan la mano pero el pie te van jalando Cuando mi frente está en alto y yo no miro para abajo Dicen que por qué no están aquí La basura yo la saco Y el que tengo oídos que oiga Y el que le quedó el saco que se lo ponga Y es Gustavo Palafox viejones Ahora quieren retarme Ya lo superé antes Si les ando picando, les ayudo a rascarse Las lecciones de vida Son las que no se olvidan Doble se te regresa lo que haces con malicia Bendecido estoy y dije que ningún tope me iba a frenar Voy avanzando y hubo otros que aprovecharon Dicen que te echan la mano pero el pie te van jalando Mi frente está en alto y yo no miro para abajo Dicen que por qué no están aquí Consecuencias de sus actos